Un total de 4.274 estudiantes escogieron al partido PROGRE para dirigir a la Federación de Estudiantes de la UCR. La cifra resulta baja si se toma en cuenta que el padrón total de votantes es de 35.720 y solamente 9.713 acudieron a las urnas. En segundo lugar se ubicó al partido Convergencia, con un 33% de los votos, seguido de Ya Basta con 10% y Abran Paso con un 9%. Para el nuevo presidente de la federación, Alejandro Madrigal, se avecinan nuevos retos. Hay retos en el tema de comunicación, por ejemplo, poder llegarle a más estudiantes. Tenemos una comunidad estudiantil bastante grande, lo de partida en todo el país. Y ahí tenemos uno de los principales retos y es que la gente se dé cuenta de qué estamos haciendo, en qué estamos trabajando y que la gente sepa que la federación está capaz para lo que se ocupe. Este es el segundo año consecutivo en el que el partido PROGRE gana las elecciones federativas. Camilo Saldarriaga, presidente saliente, considera que esto permitirá dar un seguimiento a los proyectos que se han venido manejando en el último periodo. Creo que si bien va a haber una continuidad muy importante en diferentes proyectos, tenemos también un equipo de compañeros y compañeras que vienen con ganas de posicionar otro montón de temas que tal vez este año no estuvieron presentes. Y eso me parece, bueno, primero excelente y además muy saludable, que haya continuidad en lo que es necesario, pero que también haya, digamoslo así, rupturas y creación de nuevos planteamientos. El traspaso de poderes se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en un acto abierto a toda la comunidad universitaria. No, 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 sí, sí, estoy de acuerdo, lo que pasa es que... No, 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 sí, 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 estoy de acuerdo, lo que pasa es que...